¡Feliz inicio de semana! Gracias por acompañarnos a iniciar esta semana con buen pie. Hoy es lunes 10 de agosto. Amanecemos con un cielo nublado. Pero usted no se preocupe porque esto pasará y ya para esta noche contaremos con un cielo completamente despejado. Inicio con nuestras temperaturas en nuestra área de Connecticut que tendría máximas de 88 grados y mínimas de 73 grados. Nueva Jersey con máximas de 91 grados y las mínimas de 73 grados. Nuestra área de Nueva York contaría con temperaturas que van a alcanzar alrededor de los 90 grados y las mínimas de 75 grados. Hoy durante el día tendremos una humedad relativa de un 64%, vientos que provienen del sur suroeste a 9 millas por hora y la lluvia la probabilidad es de un 20%. Ya para esta noche veremos la puesta del sol a las 8 y media de la noche, una humedad relativa de un 71%, vientos que provienen del sur suroeste a 8 millas por hora y la lluvia continúa un 20% la probabilidad. No se despegue de su televisión y siguen en sintonía con la mejor programación de Canal América, el canal de los dominicanos.